Te presento el archivo gratis de la semana. Es un packaging portaobjeto que podes imprimirlo en un papel superior a 250 gramos y sirve para macetas, para tazas, para mates, para lo que quieras usarlo. En el primer archivo lo que vamos a hacer es imprimir y recortar todo lo que son los excedentes y separar las dos mitades. Una vez que tenemos los dos laterales vamos a pasar con el cúter, el lado que no tiene filo, por las bases donde están el color rosa más fuerte. Una vez que hacemos esto vamos a doblar y marcar donde se tiene que doblar esto para poder armar el packaging. Ahora vamos a marcar unos puntos y vamos a centrar donde queremos que vayan nuestras manijitas. Tiene que estar centrado para que de esta manera no se balancee nuestro producto. Una vez que marcamos esto vamos a perforar de los dos lados y vamos a pasar algún tipo de hilo, cuerda o lo que quieras ponerle vos. Acá el punto a tener en cuenta es que tiene que ser del mismo tamaño la cuerda y que tenés que atarla bien. Tenés que hacer un nudo bien grueso o tenés que pegarle con algún pegamento para que de esta manera no se caiga tu producto. Una vez que hacemos esto vamos por las tarjetas. Vamos a cortarla con el cúter y con la regla ya que son cuadradas y es una manera mucho más fácil y mucho más rápida de cortar todas las tarjetas. Una vez que tenemos las tarjetas vamos a ir por la base. Con la base vamos a trabajar de la misma manera. Primero vamos a recortar todos los excedentes y luego vamos a marcar con el cúter para poder doblar. Este mismo trabajo podés hacer con una aguja lanera, podés hacer con una lapicera que no tiene filo para poder doblar. Esto lo hacemos para poder doblar sin que se marque todo nuestro papel. Una vez que pasamos todo, todo por todo lado vamos a doblar. Recién ahí vamos a doblar todo lo que va a ser la base de nuestro packaging portoobjetos. Y ahora sí, llegó la hora de usar la tijera. Ahora sí vamos a cortar todo con una tijera. Vamos a retirar todos los excedentes de todos los lados. Yo le puse cinta bifaz en las cuatro laterales para poder pegar. Ahora voy a utilizar un compás, un compás cúter para hacer un círculo. Si no tenés este compás, podés hacerlo con un cúter. Marcas el redondo o el tamaño que quieras de tu producto, ya sea una taza, ya sea un mate o una maceta y lo cortás. Yo lo estoy haciendo con esta herramienta para hacer este tipo de trabajo. Es súper práctica. Una vez que terminamos de hacer esto, vamos a empezar a unir los laterales. Vamos a empezar a hacer coincidir esquina con esquina con mucho cuidado y tenemos la base armada de esta manera. Vamos a hacer coincidir con lo que son los laterales. Vamos a pegar uno a uno con los laterales y hacer coincidir bien, que quede bien perfecto. Yo en este caso estoy utilizando cinta bifaz porque es mucho más práctico y más rápido para los videos. Pero podés usar cualquier tipo de pegamento. Lo que tenemos que tener cuidado es que coincida bien bien y que nos quede bien parejito nuestra base con nuestro lateral. Repetimos la operación y de esta manera tenemos armado nuestro packaging portaobjetos. Este archivo es gratuito y durante esta semana está libre en la web. O si no, lo podés descargar en la descripción en el caso que lo estés viendo en mi canal de YouTube. Gracias. Gracias.